Francisco Jiménez, un aplauso y ahora empezamos con las ramitas Daniela Solís Esmeralda Mosqueda Stephanie Cobian Alexandra Maciel Joana Maciel Y ahora sí, se vale gritar, se vale mullar, se vale aplaudir Demos un fuerte aplauso a Carla Murillo Hoy, en sus 15 primaveras Más fuerte A su señor No, ya le iba a decir que ya Y ese aplauso una vez más Para las damas, Chamberlain de Humor Y especialmente para la quinceañera, Carla Murillo Que pasada Oh, sorry Que pasada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!